Movimiento TV, un programa de TV que te trae a tu hogar lo mejor del mundo del entretenimiento y en la música regional, rock en español, reggaetón, bachata, salsa y las entrevistas con los artistas y actores del momento. Para más información visita movimientotv.com Movimiento TV, únete al movimiento. ¿Qué onda amigos de Movimiento TV? Nos encontramos en Filadelfia, yo soy Yanet Rodríguez. Yo soy Hugo Romo, Yanet, ¿cómo estás? Espero que de maravilla. Yanet, nos encontramos como tú dices en Filadelfia, en un lugar muy importante, en un museo muy importante de arte. Claro que sí, no se pueden perder este programa porque va a estar súper emocionante. Estamos exactamente en el Benjamin Franklin Parkway de Filadelfia, así que tenemos mucho, mucho para ustedes. El día de hoy vamos a tener música de banda, vamos a tener rock en español, boletos, ya saben, para los eventos, los mejores eventos. Y bueno, ¿qué más nos vamos a encontrar aquí? A ver qué más nos vamos a encontrar por estos territorios, Yanet. Sí, y muchos premios como estos. Síguenos a través de nuestras redes sociales, ahí te vas a enterar de todos los premios que tenemos en Instagram, en Twitter como Movimiento TV y también en Facebook bajo el nombre Movimiento TV Cable. Así es, damas y caballeros, nosotros están viendo las tomas, estamos en una zona muy, pero muy importante de Filadelfia, Pensilvania, que hay que recordar que Filadelfia es la ciudad más grande de Pensilvania. Y bueno, la gente aquí como que está muy amable, como que está muy, hay mucho turista, hay mucho turista. Yo creo que la mejor idea, Yanet, es irnos a ver qué más nos encontramos. Sí, vamos a comenzar el recorrido aquí en Filadelfia, mientras ustedes se quedan con el buen rock que ponemos aquí en Movimiento TV. Vamos. Vamos a ver qué nos encontramos. Gente, pues ya estamos de regreso, Yanet, por fin estamos aquí, llegando literalmente a lo que es el Museo de Arte aquí en Filadelfia, pero lo importante aquí, yo creo que lo más conocido aquí es la estatua de Rocky y a ver si encontramos, o más bien, a ver si podemos subir las escaleras. Sí, la verdad que estamos súper contentos porque nosotros nos encontramos, como tú bien lo mencionas, en Filadelfia, pero le queremos mostrar lo que es la estatua de Rocky Balboa y por supuesto tenemos que hacer fila porque el turismo viene a tomarse fotos con este gran ícono, ¿no? Es que, ¿quién no conoce a Rocky Balboa, Yanet? La verdad no es una película, son más de cinco películas y sigue todavía la generación de las películas de Rocky Balboa. Claro, y aparte de lo de las películas hay que resaltar que debemos de tomar en cuenta lo que es la historia, ¿no? Totalmente. Hay muchos Rocky Balboas que no están luchando por sus sueños como él lo hizo, es una gran historia verídica, ¿no? Que se armó su propia película, se hizo su propio mundo, ¿no? El que quería. Literalmente inició como un personaje de ficción, pero literalmente como fue ya creándose la historia, pues literalmente llegó al grado que hasta el propio nivel de boxeo, tantos boxeadores que levantan, o sea, Rocky Balboa levantó el boxeo literalmente en esos años. La verdad que sí, y es uno de los boxeadores que realmente le tenía miedo a su pasión, que era el boxeo, o sea, se subía con ese miedo y muchos tenemos a veces ese miedo de lograr los sueños, ¿no? Vamos con ese miedo y de repente, ¿qué hace uno? Tira la toalla y deja todo así, ¿no? Realmente hay que luchar por esos sueños y pues obviamente quitar ese miedo. Yo creo que ese es uno de los pocos y de tantos mensajes positivos que las películas de Rocky Balboa te enseñan o literalmente tú estás viendo las películas y te motiva a hacer algo, literalmente por la realidad de la película, cómo vivió Silvestre Stallone, digamos, Rocky Balboa en ese momento, cómo sufrió, cómo vivió todo eso, con sus entrenadores, con su propia esposa. A ver, ahorita nos vamos a hablar con la historia. Sí, la verdad que es una historia bastante padrísima para tomarla en cuenta. Vamos a también ofrecer que lean la historia, que lean los libros, porque pues él tuvo, no tenía presupuesto para hacer la película. Estuvo a punto de no hacer la película. Entonces, bueno, la vendió a, obviamente, a directores, productores a un bajo nivel, a un bajo costo, con la condición de que él iba a ser el actor y pues su familia también actuó ahí en la película. Pues ese es el momento también cuando él decide por, literalmente que no había presupuesto, como tú comentas, él dice, pues yo tengo que actuar, tengo que producir, tengo que literalmente hacer la mayor parte de la película y hasta cuando llegan, como tú comentas, a la historia, ya llegan los productores, llegan todos a ver, ok, pues esto tiene talento, tiene imagen y ve hasta dónde ha llegado. No, y la historia realmente es de corazón padrísima. Pero bueno, también lo que es de corazón aquí en Movimiento TV que tenemos para ustedes son los boletos para el cine. ¿Cómo estos? Pues nosotros seguimos aquí en Filadelfia, pero antes recuerden que todos los premios que acaban de ver también los puedes encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter como Movimiento TV y también en Facebook como Movimiento TV Cable. Así es, Janet, pues nosotros, como ustedes están viendo, seguimos ya aquí en lo que es ya la estatua de Rocky Balboa. Y la verdad yo estoy impresionante, yo estoy impresionado, Janet, porque la gente llega y se forma como de 20, 30 personas y van, vienen, van, vienen y esto yo creo que todo el día va a estar así, eh. Sí, me imagino que todo el día, como tú lo mencionas, y eso es padrísimo. Si pueden ver también aquí a nuestras espaldas, ¿verdad? Está llegando la gente, se forma para esas fotos y me encanta porque nos vamos a tomar una foto simulando que somos los campeones, por supuesto. Oye, pues es que, es que quién no, al momento de estar aquí, quién no, quiera la foto levantando los guantes o en los escalones cuando llega, yeah, con el boom y hasta arriba. Hablando, hablando de los escalones, ¿qué te parece si los vamos a buscar para ver si logramos entrenar como lo hacía Rocky Balboa en las películas? Oye, pues vamos a intentar, vamos a intentarlo y tenemos que subir porque tenemos que lograrlo, Janet. Sí, por supuesto, porque pues es un gran ícono que nos da un buen ejemplo. Vamos a lograr a subir esas escaleras, vamos a buscarlas, pero ustedes se quedan. Pero mientras, con música de banda, ¿no? A ver, para que se motiven cuando estén entrenando box con la música de banda. Vámonos, a calentar de una vez. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Gracias por seguir con nosotros en este programa, Janet. Es un programón, Janet, la verdad, súper programón y súper ambiente de banda que lo dejamos, la verdad. Sí, la verdad que tenemos de todo, de todo un poco y pues lo prometido es deuda. Ya llegamos aquí donde están las escaleras, los escalones más bien. Escalones, los escalones, ya. Escalones, porque pues las escaleras son escalones donde se entrenaba Rocky Balboa, ¿no? En las películas y todo. ¿Qué condición tenía? ¿Qué condición tienen también las personas que viven aquí y que se ponen a hacer ejercicio como él lo hacía, eh? No, es que la verdad, en primera está padrísimo el lugar, la verdad, está padrísimo, está motivador para venirse a hacer ejercicio y literalmente Rocky Balboa usaba sus escalones precisamente para prepararse en esas grandes peleas y sobre todo para tener la condición de aguantar 12 rounds contra esos grandes luchadores que él competió. Sí, la verdad que estamos súper contentos de estar aquí en Filadelfia conociendo este lugar, pues obviamente el Museo de Arte de Filadelfia, donde pues vamos a lograr subir las escaleras. A ver si hubo este realmente... Como si se acuerdan ustedes de los programas diferentes de Atrasados, no soy bueno para los escalones. Pero esto sí lo tengo que lograr, ya. Tenemos que lograr subir estos escalones. Lo tienes que lograr. Y bueno, mientras tanto, pues se quedan ustedes viendo qué es lo que tenemos de boletos para los eventos y conciertos. Como estos. Y bueno amigos, recuerda visitarnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter como Movimiento TV y también en Facebook bajo el nombre Movimiento TV Cable. Y Anet, lo logramos, lo logramos, la verdad lo logramos. Como están ustedes viendo, llegamos por fin a los famosísimos escalones de Roque Balboa. Vean el fondo que tenemos, vean el fondo que tenemos, Anet, está hermosísimo esto. Sí, la verdad está espectacular. Si vienes a Filadelfia, realmente no puedes perderte esta postal que te vas a llevar a casita del Museo de Filadelfia de Arte. Que por cierto, también puedes encontrar, fíjate que alrededor de 240 mil objetos, entre pinturas, muchas cosas en el Museo Europeas, Estadounidenses, Asiáticas. Hay que recordar que estamos literalmente en Filadelfia, Pensilvania, que Filadelfia es la ciudad más grande que tiene Pensilvania, lógicamente. Y tú comentas lo de los museos. Estos escalones precisamente están en frente de este Museo de Arte. Sí. Y bueno, nosotros, para que se den cuenta, estábamos exactamente ubicados donde Roque Balboa se llegó a parar y literalmente fue cuando levantó el puño. ¡Lo logré! ¡Lo logré, mundo! ¡Lo logré! Sí, la verdad que sí, vamos a tomarnos muchas fotografías para compartirlas con ustedes a través de nuestras redes sociales. Y bueno, esta vez nos tocó visitar Filadelfia, mañana, quién sabe. Lo importante es que la verdad, este programa está saliendo de maravilla y sobre todo para la gente que no va a tener la poca experiencia o literalmente no saben ni quién es Roque Balboa, que lo dudo mucho, quién no sepa Roque Balboa. Pero bueno, lo están viendo. Y bueno, pues nosotros tenemos este programa, pero nos tenemos que despedir. Nos despedimos y recuerden seguirnos en las redes sociales, también en la página www.movimientotv.com, por supuesto, para ver en dónde vamos a estar la próxima semana. Y recuerden también en redes sociales personales, también Janet, Hugo Romo, redes sociales Facebook, Snapchat, lo que ustedes gusten, como Hugo Romo. ¿A ti Janet, dónde te cuentan? Bueno, a mí en Facebook como Janet Rodríguez Chicago y pues en Twitter e Instagram, Janet RGZ. Ahí está la información, ya tienen todo, todo, todo para que nos busquen y recuerden, no falten de ver este programa, porque ya saben, como están viendo, lo estamos trayendo en el lugar donde menos se les espera, Janet. Claro que sí, pues pasen un excelente día. Nosotros somos Movimiento TV y nos escuchamos y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal!